¡Pren, reel, fly, fly! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión voy a hacer un unboxing de un carrete que voy a probar. Es un carrete Reddington, el modelo es el Rise. Les voy a comentar que más adelante, seguramente a mediados de año, les voy a contar qué me pareció. Lo voy a utilizar un mes en la pesca. Decidí comprarme este carrete para probar algo distinto. Después de que me robaron me quedé sin algunos carretes. Y esta fue una solución que encontré relativamente barata en comparación con otros carretes como la marca Hatch, Lamsung. A mí me gustan a todos los Lamsung. Pero por un tema económico decidí probarlos. Además, agradecer a los suscriptores del canal que confiaron en mí y me compraron algunos productos como cañas y otras cosas que he ido vendiendo para financiar, por ejemplo, esto de acá. Voy a dejar un link en la descripción del video donde lo compré. Estos carretes los compré, a diferencia de otros que he comprado en Ebay, los compré nuevos en la tienda Real Fly Road. Dado que por montos superiores a 500 dólares despachan a domicilio, me compré el carrete, la bobina y obviamente lo compré con backing y línea. Porque cuando te roban las cosas, cuando está la línea en el carrete se llevan todo. Menos bla bla y más acción. Aquí viene el carrete. Antes de mostrarles el carrete, mostrarles aquí en la caja que es el reel, que es el tamaño 3-4, color shifter. Hay varios colores. Además, incluye un manual. Este manual indica la mantención, cómo convertir la línea de mano izquierda a mano derecha. Y también indica que con backing de 20 libras, puedo llenarlo con 75 yardas para la línea número 4. Es muy probable que para una línea 3 lo pueda llenar con 100 yardas. Obviamente, si la línea es weight forward o double tupper, estas cantidades varían. Y normalmente lo que indican aquí corresponde a una línea weight forward. Te dan las gracias por el reel y la garantía. Si es comprada por un dealer autorizado, es cubierta por una garantía original que dura toda la vida del carrete. Ya sea reparación o recambio. A ver, vamos ahora el spool. Lamentablemente el spool. Bueno, yo ya había abierto esto. Viene sin estuche. Si alguien conoce una solución de estuche por ahí, me lo puede comentar. A ver si puedo comprar algo barato. Un estuche idealmente de neopren. Este estuche de Reddington lo encuentro un poquito voluminoso para el tamaño de los reels comparado con los Watercourt Slamsons, por ejemplo. Que es mi punto de referencia. Es un carrete bastante liviano, con freno. Entiendo que es el tope de gama de Reddington. Quiero mostrarles que este portarril o este estuche está relleno. Tiene un pequeño relleno acá. No sé de cuántos milímetros serán. Yo creo que unos 3 o 4. Y esto es suave al tacto. No es de neopren. Es de tela tipo cordura. Dice Reddington ahí. Y cabe este carrete perfectamente. Comentarles que por la compra del carrete y la línea uno puede pedir en la misma página web que hace la compra que te lo manden armado. Por lo tanto, viene armado. Lo único que me falta aquí es montar la línea sinking tip. Voy a hacer un video aparte de cómo montar las líneas porque tengo videos de cómo hacer los nudos. Pero no tengo un video completo, así que voy a poder aprovechar de que voy a tener que armar este carrete con una línea sinking tip para mostrarles. Es un carrete bastante liviano. Voy a poner ahora en la pantalla las características técnicas. Tiene un freno de disco. Un knob un poquito más prominente que los Reddington. Perdón, que los Lamson. Pero la ventaja de que todavía no armó este carrete, pueden ver aquí en este spool. Que la máquina, porque no es aluminio fundido, sino que es pasado por máquina. Ha rebajado bastante material del carrete, lo que lo hace liviano. Otro punto a destacar es el mango. A algunos les puede gustar, a otros no. Yo todavía no sabría decirles mi sensación, pero encuentro que el acento se ve agradable. Esto rojo es un material plástico. Un poquito, como decirlo, que tiene cierto grip o cierto roce, que lo hace bastante firme. Tiene un contrapeso aquí. Y el carrete no se desatornilla, sino que tiene aquí al centro un botón para cambiar la bobina. Lo otro simpático, de por lo menos este color que elegí, es que el color de la manilla hace juego con parte del freno. Se los voy a mostrar. Que es el que ven ahí. Bueno, ya les comenté que soporta hasta 75 yardas de backing con una línea número 4. La línea que ven acá es una línea número 4. Es la Trout Wavelength de Scientific Anglers, que tiene la ventaja. Esta línea es texturada, pero es texturada en distintos pedazos con distintos tipos de textura. En la punta es tipo Sharkskin, para que no se pegue mucho en el agua. Pegue entre comillas, pero esa textura permite que el levante de la línea del agua sea más suave y que flote mejor. Además que después de la parte donde normalmente uno pone la mano, el texturado ya es un poquito más diferente. Tiene otro nombre, no lo recuerdo en estos momentos. Seguramente mencione esta línea en un video en especial, porque tengo que montar... Aproveché de comprarme una línea número 5 para otro carrete que estoy recuperando. Y les voy a hacer el comentario en particular de esa línea cuando lo monte. Aproveché el pique porque para que me mandaran esto gratis tenía que hacer una compra de 500 dólares. Y lo que ven aquí en la mesa sale menos de 500 dólares. Por eso agregué esa línea, además la necesitaba. Algunos detalles, además de lo que ya les mostré en la bobina. Tiene el logo de Reddington aquí al frente en el botón para cambiar el spool. Tiene un inserto de bronce ahí al centro. Lo otro en el carrete es Open Spool. Por ejemplo, por lo tanto para hacer a lo mejor un carrete de Spey no va a ser tan cómodo. Porque el Running Lines normalmente tiende a enredarse con estos carretes abiertos. La ventaja de un carrete abierto como este es que lo hace mucho más liviano. Mencionarles que aquí, no sé si se alcanza a apreciar en la imagen. Aparece un 3.4. Indicando que este tamaño de carrete es para líneas 3 y 4. Mostrarles también que aquí tiene un acento con el logo de la marca. Aquí dice Rise y también indica 3.4. Y ahí está escrita la marca. Estos carretes están hechos en Corea. Por todos los reviews que estuve viendo en internet. Parece ser un buen carrete en relación precio calidad. Algunos estarán pensando que se parece bastante a un modelo de hatch. Yo les diría que sí, se parece bastante. Lamentablemente no lo pillé en Chile. Pregunté en Robangán Concepción. Pregunté en Robangán en Santiago. No lo traen. O no lo traían en este pedido. Tenía que esperar mucho. Así que finalmente lo compré desde afuera. Así que el precio en Chile lo desconozco. Bueno señores, eso era. Es una alternativa que a lo mejor les puede gustar. A mí me gustó bastante. Hay distintos colores. Como les comentaba. Si están pensando en comprarse uno. Yo en estos momentos no se los podría recomendar. Porque no lo he probado. Pero sí, no se pierdan a mitad de año. Un review completo de este carrete. Después de hartas horas de uso en el río. Si este video les gustó. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!